Vamos a preparar nuestro logo para la animación, para ello, bueno, habíamos elegido este primer diseño, por lo que vamos a empezar la preparación. Para ello vamos a empezar, muy importante, el tamaño, 1920 x 1080. Tiene que estar en modo color RGB, ya que no es para impresión, resolución 72, vale, ya está, ok, ya lo tenemos preparado. También si queréis hay una opción aquí, si le pone perfil, podemos poner vídeo y película, en arriba del recorte podemos irnos a la opción. Bueno, al, creo que es, me equivoco, este, HDV, 1920 x 1080, la cuadrícula de transparencia, vale, esto lo que va a hacer es, mira, esta imagen. Y vamos a tener, los límites, digamos, de televisión, que voy a explicar un poco, como, como, voy a hacer un recuadro, primero. Estos límites, lo que indican es, este, ahora mismo todo lo que está en blanco, es lo que se va a ver en pantalla. Lo que ocurre es que hay algunas televisiones que, según su configuración, o el tipo de panel de televisor, puede ser que recorte imágenes. Esta línea del exterior, lo que hace es, como, el límite seguro para poner objetos. Y este interno es para poner textos. Simplemente, yo suelo, simplemente poner, dentro de este recuadro, todos los objetos, y dentro de este, todos los textos. No, que no sobresalgan, porque puede ser que recorte estas imágenes. Bueno, vamos a empezar, haciendo, para quitarle el borde, para ver exactamente qué, lo que tenemos bien, vale, sí. Vale, una vez que lo tenemos, pues el fondo, tenemos claro el color que era. Lo tenemos aquí, vale, pues el color, según nuestro código que teníamos ya preparado, era el b, 9, 4, e, a, 6. Perfecto. Ahora nos vamos a traer, bueno, ahí está, nos vamos a cerrar. Vamos a cortar ya, antes de continuar. Vale, vamos a crear una carpeta, y vamos a ver, Dism, 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 la posición que queramos yo creo que lo importante yo creo que el siguiente si me está bien, vamos a centrarlo el fondo lo vamos a bloquear a ver, tenemos pegado el fondo y esto en una capa cortamos para alinearlo bien primero vamos a alinear bien el texto yo estoy viendo que esto no está bien alineado entonces vamos a coger este objeto le vamos a decir que alineamos la mesa de trabajo vamos a alinear con la mesa de trabajo y la vamos a poner justo en el centro vamos a subir un poco ya que como la animación va a empezar digamos aquí va a ser como un cuadrado aquí no me interesa tampoco que esté muy abajo recordar los límites vale, pues yo creo que ahí va a estar bien va a estar el primer cuadrado cerca del centro perfecto, ahora vamos a alinear esto al centro y lo vamos a llevar hasta su altura ahí va a estar bien y luego esto lo que estaría bien es ajustarlo vamos a sacar las líneas las reglas vamos a mostrar las reglas para sacar las actividades entonces podemos indicar que de aquí esto también lo vamos a alinear al centro y vemos que no está del todo cuadrado esto lo podríamos hacer un pelín más pequeño 86 voy a poner esto que sea en el centro para que cuando cambiamos el tamaño siempre esté ya cuadrado por ejemplo ahora si yo hiciera así estaría siempre en el centro sería más pequeño 60 o podemos directamente estirarlo aquí es importante que cuando estiremos pulsar mayúsculas el tiempo que pulsamos para que no se deforme bueno, si pulsamos mayúsculas se va hacia a la esquina donde estamos tirando pero si pulsamos control mayúscula control alt mayúscula perdón se escala desde el centro entonces podemos ajustarlo prácticamente hasta el borde un poquito más voy a acercarme intentar que que se quede en el centro vale yo creo que ahí está bien podemos hacerlo ahí o también otra opción sería voy a pegarlo estoy copiando esto y separando en una capa para ver como queda mejor y lo oculto vale esta copia en lugar de alinearlo alinearlo al final de este texto aunque me estoy dando cuenta que el espacio que hay aquí es distinto no, lo vamos a dejar como lo teníamos vamos a ver lo que queda más para el lado voy a ocultar las guías y así la otra yo creo que coge demasiada importancia escuela online nada vamos a dejar como lo teníamos vale perfecto ahora lo siguiente que tenemos que hacer es separar todo por capas perfectamente entonces nuestra primera capa no podemos renombrar esta será el fondo bien lo siguiente esto voy a ocultar de momento esto no tenemos nada fuera aquí voy a poner esta esta que va a ser este texto esta la cortamos creamos una capa nueva vamos a poner control mayúscula subo para pegar justamente en el mismo sitio vale por lo tanto ya tenemos cada una de su capa y ahora y diseño este vamos a tener que hacer varias cosas primero vamos a agrupar todo creo que lo tenía todo agrupado con el cuerpo y los ojos vale pues vamos a separar este ojo que tiene el fondo blanco vale si y lo metemos en la capa esto me va a decir ojo derecho yo siempre que pongo izquierda o derecho siempre como es el del personaje es su ojo derecho me refiero para que no confundáis y lo mismo con este lo cortamos tenemos una capa ojo izquierda porque es su ojo izquierda vale y aquí tenemos el cuerpo vale una cosa que nos va a ocurrir es que como vamos como decíamos en el storyboard y vamos a animar también el relleno blanco por lo tanto habrá que separarlo entonces vamos a copiar esto no 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 lo pegamos voy a gustar de momento que está debajo voy a gustar todo para desviarme y a este le vamos a a decir que no tenga un relleno a ver voy a guardar por lo que nos va a generar siempre vamos a tener solo la línea vale lo oculto y ahora este lo tiene duplicado voy a decir lo contrario este que no tenga línea por lo que tenemos solamente el relleno bien vamos a renombrar esto a ser relleno y esto es línea perfecto y este lo voy a poner aquí abajo pues así ya tendríamos preparado nuestra escena para animarlo muy importante hacer todo esto y ya que al final vamos a hacer la animación en After F y lo bueno que tiene es que After F carga los archivos de Illustrator y nos va a repetar las capas por eso lo hemos puesto así guardamos y el siguiente paso va a ser trabajar en After F y Gracias por ver el video.